¿Cómo va? ¿Vuelven a la niñez con esto del Rey León? Ay, sí, 100%. A mí cada vez que me dicen, película nueva de Disney, yo, vamos. Y estas películas que también fueron con las películas con las que crecimos, como que mejor todavía, porque decís, bueno, vuelvo al cine, vuelvo a la infancia y vuelvo a todo lo que nos marcó. ¿Vos viniste a acompañar o te pasó un poquito lo mismo? No, no, yo... Yo vine a acompañar, se lo juro. No, no, para mí Disney es todo, así que siempre que van sacando, y más películas que, como dije antes, tenía cuatro años cuando se estrenó y verla ahora, 25 años después, en un nuevo formato, va a ser, nada, volver a la niñez y es algo increíble. Bueno, chicos, ¿saben qué son la pareja del momento? ¿Cómo están? Vieron que están todos hablando de ustedes. ¿Se sienten eso o no? ¿Qué hablan? ¿No hablan cosas lindas? Cosas lindas, cosas lindas, sí. La pareja del momento es un montón, es un montón ese título. Se las ven muy bien juntos, bueno, nos gustó acompañar a él. ¿Cómo están? Bien, muy bien, muy bien. No, creo que, porque la verdad nos llevamos muy bien y creo que eso se nota y va fluyendo todo de una manera muy linda, pero bueno, yo estoy mucho afuera y no se nota lo que se dice, pero creo que, nada, la gente nos quiere y eso es lo que queremos transmitir, de que es una pareja con buena onda, que fluye todo, así que contentos. ¿Y si no vas en cuando viajas? ¿Lo vas a acompañar siempre o cómo manejan eso? Y sí, yo trato de acompañarlo lo que puedo dentro de mi trabajo, pero la verdad es que sí, tengo que viajar porque si no, básicamente es casi imposible vernos. Así que nos acompañamos, pero nos acompañamos mutuamente. Él también, cuando está acá, me acompaña en mi trabajo y así. Bueno, ¿cómo lo viviste el torneo tan importante? ¿Cómo fue para vos? No, bien, y la verdad que poder estar con ella compartiéndolo ahí, en uno de los mejores torneos de mi vida, fue algo especial. Y bueno, ahora por suerte en Buenos Aires, que coincidí con esta van Premier, entonces está saliendo todo redondo, muy contento. ¿Casamiento? Porque ya algo se habló por ahí, ¿es así? Sí, 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 ya está. Sí, 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 el año que viene, no sabemos la fecha todavía, pero el año que viene. ¿Ya empezaron a organizar los preparativos? Ella, ¿estás vos? No hay mucho. Bueno, pero ¿de a poco? ¿Está bien con tiempo? De a poquito, de a poquito. La propuesta está, el anillo está, los planes están. Esa es la más importante.